La historia que quiero vivir, un viaje al pasado mexicano, a la manera de José Manuel Villalbando. La historia que quiero vivir. 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 Y cuando los dos tuvieron a un mismo secretario de Hacienda, don Antonio Ortiz Mena, que repetiría en los dos sexenios, la economía mexicana, y cito al presidente, no solo creció al 6% anual, sino que este avance se obtuvo sin inflación y sin incremento de la deuda pública. Y como nota curiosa y anecdótica, el presidente López Obrador hizo un guiño muy interesante porque dijo que, por cierto, Ortiz Mena no era economista, sino abogado. Bueno, esto es lo que dijo el presidente López Obrador. Debo decirles, amigos, que en general estoy totalmente de acuerdo con sus palabras. Es cierto lo que dijo, pero sin embargo no dijo todo. Y este es el objeto del programa del día de hoy. Vamos a entrar en esa época, si a ustedes les parece bien, para poder descubrir cuáles fueron los secretos del éxito económico que se tuvieron en aquellos 36 años, específicamente en los últimos 12 del periodo que él marca entre los 40 y los 70, pero también tenemos que averiguar los riesgos que entonces se corrieron, las limitaciones que había, los problemas que se enfrentaron y sobre todo algunas serias moralejas, que no las digo yo, las dicen los actores protagonistas de esa época que genéricamente se ha dado en llamar el milagro mexicano. Cuando en efecto a los mexicanos nos fue bastante bien. Miren, ya haciendo cuentas exactas y revisando la estadística económica de México, entre 1934, que es cuando toma posición de la presidencia el general Lázaro Cárdenas, y hasta el último día de noviembre de 1970, cuando la entrega el presidente Gustavo Díaz Ordaz, en esos 36 años, México sí creció en promedio el 6.23% anual, en promedio, en promedio, es una barbaridad, tres veces más por año de lo que hoy lo estamos haciendo. En esto tiene absolutamente toda la razón el presidente López Obrador. Pero les propongo que para examinarlo, dividamos esta época de 36 años en tres pequeños bloques, y hay una razón histórica para hacerlo. Miren, un bloque lo comprendería la primera docena de años, conformada por los gobiernos de Lázaro Cárdenas y de Manuel Ávila Camacho. El segundo bloque, la siguiente docena de años, conformada por los presidentes Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. Y la tercera, la final, la muy exitosa, que nos mencionó incluso recalcándolo el presidente el sábado pasado, cuando en esos 12 años gobernaron, como ya lo dije, López Mateos y Díaz Ordaz. Miren, en el primer bloque, entre Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, que los uno, por una razón fundamental y su consecuencia, entre 1934 y 1946, México apenas salía, en realidad, de la revolución, comenzaba a institucionalizarse. En los periodos anteriores, el presidente Calles había fundado las instituciones, bueno, había que empezar a crecer, y el presidente Cárdenas y el presidente Ávila Camacho lo consiguen, y en sus 12 años de gobierno, México crecerá en un promedio anual del 5.23%. Poquito, pero, digo poquito, comparado con lo que se crecerá después, pero ya quisiéramos hoy ese 5.23%, y tienen como característica común dos elementos. Primero, que los dos tienen al mismo secretario de Hacienda. Esto es fundamental, ¿eh? Bueno, tanto Cárdenas como Ávila Camacho tendrán los dos, a don Eduardo Suárez como secretario de Hacienda, otro hombre que es también abogado metido a economista, y es un hombre fundamental porque él es el que siembra, el que crea el concepto del milagro mexicano, pero a su manera. Escuchen esto, que de alguna manera contradice lo que indicó el presidente López Obrador el pasado sábado, en donde nos dice que este crecimiento se consiguió sin inflación. No, no es así. Estas primeras 12 años, la inflación fue brutal. Brutal, ¿eh? Llegado un momento de 18% anual, aunque en promedio, en los 10 años, perdón, en estos 12 años, la inflación fue del 10% anual en promedio. ¿Por qué pasó esto? Porque don Eduardo Suárez, y lo confiesa el mismo en sus memorias, que por cierto les recomiendo, es un libro excepcional para entender lo que pasó en esos 12 años de economía mexicana, escrito por Eduardo Suárez, se llama Comentarios y Recuerdos, lo publicó en 1976, Editorial Porrua, por ahí hay a la venta, hay inclusive en PDF, es un libro básico para comprender la historia económica de México, en este tiempo, cuando comienza el milagro mexicano, y allí claramente Eduardo Suárez dice que el objetivo de la política económica es beneficiar directamente a la población con un incremento per cápita, o sea, por persona, del ingreso que crezca, el salario real lo va a conseguir, pero para esto, fíjense lo que hizo, ¿eh? Emitieron circulante, fabricaron monedas y billetes, y lo soltaron a la circulación, porque el propio Suárez confiesa que él es seguidor de las teorías de manera moderada, de Eduardo, perdón, de Keynes, de John Maynard Keynes, el famoso economista que propugnaba por aumentar el gasto público para eficientar la economía, y Eduardo Suárez se confiesa a su seguidor. Llama la atención una cosa muy interesante, y es que el presidente Cárdenas, un hombre de izquierda totalmente, como sabemos, va a confiar el desarrollo económico en un hombre, Eduardo Suárez, que es de derecha moderada. Esto es bien interesante, es algo importante a destacar, porque el creador del concepto es un hombre de derecha. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para esta segunda parte del programa del día de hoy dedicado a entender la época del milagro mexicano. Muchas gracias por sus comentarios, le agradezco a doña Aurora Romero, también que me salude, se lo aprecio enormemente, a Frida Myers, que me dice que, ¿qué necesitamos? ¿Un Matías Romero o un José Iblimantur? No, ninguno de ellos dos. Necesitamos un secretario de Hacienda que entienda el tiempo en que vive. Lo hicieron en su momento, bien, Matías Romero, bien Iblimantur, bien Eduardo Suárez, ahorita continuaremos hablando de él, bien Antonio Ortiz Mena, los demás no sé qué tan bien, ya platicaremos en su momento, por qué razón, pero yo creo que necesitamos un secretario de Hacienda que entienda el momento que se vive para poder darle a México, tal como lo quería Eduardo Suárez, un ingreso real a las personas, a las personas, porque el bienestar de cada una de las personas sumado es el bienestar colectivo. No es al revés. También Lalo Núñez, le aprecio enormemente, me manda una excelente caricatura que me va a encantar ponerla después en mi Facebook. Muchas gracias. Don Aurelio Duarte me saluda también y me habla de la polémica actual contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por sus sueldos. Miren, no voy a detenerme hoy en esa respuesta que es interesantísimo porque le prometo que el año que entra vamos a hacer una serie de programas sobre el poder judicial. Eso es algo importantísimo entender qué son y cuánto deben ganar según la historia y según también la trascendencia de lo que hacen. Pero esto vamos a platicarlo más adelante. También le agradezco mucho a Santiago Rosas Pérez que si puede hacer un programa sobre Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera, sí, lo amerita. Alguna vez creo que ya lo hicimos, pero hay que repetirlo efectivamente. También nuestra amiga Chispita Miku nos saluda. Muchísimas gracias. Doña Jessica Alvarranz me pregunta si el desarrollo estabilizador principió en época de Lázaro Cárdenas. No, ahí empezó el crecimiento económico de México, el llamado milagro mexicano, pero el desarrollo estabilizador viene a bien, específicamente esta teoría que ahorita veremos en qué consiste, comenzó con el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Pero ahí llegaré en un momentito más. También le aprecio a Pablo López que me haya escrito, dice que como siempre es un gusto escucharnos, gracias. Don Iván García también, muchísimas gracias. Que si le puedo dar una opinión acerca del libro Salvador Borrego, América Peligra. Mire, a mí no me gusta Don Iván, este cuate, este señor que ya falleció, es del neonazismo mexicano y francamente sus ideas de extrema derecha no van conmigo. Pero léalo, léalo, pero a mí en lo personal no, no me agrada. Big Mountain, Don Fernando Montemayor, me saluda desde Dallas, Texas, muchísimas gracias. Sí, se me olvidó mencionar, como usted bien lo menciona, el Sol de México como periódico en aquellos programas, se me olvidó, sí, se me pasó, francamente. Pero le agradezco mucho su comentario. Bueno, déjenme continuar. Don Eduardo Suárez, el secretario de Hacienda del presidente Lázaro Cárdenas, un hombre de derecha moderada, con algunas ideas de expansionismo económico fundadas en el economista famosísimo Keynes, pues es el que crea o sienta las bases para que comience este milagro mexicano. Claro, ya dije cuál es el costo, con una inflación bastante fuerte de un promedio de 10% anual. Hablar de inflación en México de manera, en este tiempo contemporáneo es complejo. Los mexicanos de hoy en día llevamos 18, 20 años sin saber lo que es una inflación galopante, desaforada. Los jóvenes que me escuchan no lo han vivido. Los que tienen más edad o los que no pueden hacerlo, pregunten a sus papás que recuerden los 20 terribles años de las crisis económicas de México entre 1975 y 1995, entre el populismo y el neoliberalismo. Nos fue muy mal y hubo algún año en que la inflación fue de más del 150%. Tremenda inflación que se comía todo, no solamente los ahorros sino el nivel de vida de todos nosotros y de los salarios, de los créditos hipotecarios, de los comestibles, combustibles y de todo. No sabemos lo que es eso, hoy traemos tasas de inflación que van según el año del 4 al 6% anual. Bueno, vivir más allá del 10% como pasó en época de Cárdenas y de Avila Camacho sí fue un reto, fue una apuesta, pero don Eduardo Suárez creía que era temporal y controlada esta medida de emitir dinero, de lanzar a la calle dinero en monedas y billetes para activar e incentivar la actividad económica. Tiene razón el presidente López Obrador cuando dice que en esta primera etapa en esta primera etapa efectivamente no hubo deuda externa, al contrario, el presidente Lázaro Cárdenas y el presidente Ávila Camacho hay que decirlo, todavía chapados a la antigua en materia de dinero, el que pues consiste simplemente en que yo solo gasto lo que traigo en la bolsa y no pido prestado y me aguanto con lo que tengo, decidieron, fíjense bien, no solamente no contratar deuda externa sino controlarla y aún disminuirla, única ocasión en nuestra historia en que nuestra deuda externa estuvo controlada y bajó, bajó increíblemente, miren, el presidente Cárdenas recibió la deuda externa México de Villa cuando él toma posesión 329 millones de dólares y 12 años después cuando el presidente Ávila Camacho entrega la presidencia la deuda externa no solo no creció sino que la disminuyó a 240 millones de dólares esto si fue una hazaña y auténticamente un gran logro no pedimos dinero y al contrario comenzamos a pagar lo que debíamos y lo teníamos bien controlado e inclusive teníamos dinero de sobra para pagarla porque el presidente Cárdenas recibió el poder teniendo en caja en el Banco de México en las reservas 93 millones de dólares y don Manuel Ávila Camacho cuando terminó la presidencia dejó en caja en las reservas del Banco de México 273 millones de dólares que alcanzaban y sobraban para pagar la deuda externa así que la hizo muy bien esta dupla de presidentes don Lázaro Cárdenas y don Manuel Ávila Camacho teniendo como secretario de Hacienda a don Eduardo Suárez que repito vean su libro comentarios y recuerdos en el cual él platica por qué optó por acelerar el crecimiento mediante la inflación mediante la emisión de dinero un tema verdaderamente importante y permitió que en estos 12 años México pudiera crecer al 5.23% anual en promedio en estos 12 años llega el siguiente bloque el bloque número 2 que dividía al principio como lo platicamos en el bloque anterior compuesto por los presidentes Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines dos hombres a pesar ambos de ser veracruzanos diametralmente opuestos en sus concepciones inclusive en su personalidad en su vida privada en su forma de ver el mundo porque los dos pues son muy distintos eran el mismo partido pero pues no se pudieron entender después don Miguel Alemán tuvo como secretario de Hacienda a un abogado Ramón Beteta y en cambio Ruiz Cortines tuvo a otro a un gran mexicano a don Antonio Carrillo Flores pero hay una diferencia entre ambos fíjense Alemán mantuvo un tanto el régimen de alimentar y provocar incentivar la economía con inflación claro ya menor la inflación durante su sexenio fue de 7.5% en promedio anual más alta que la del día de hoy eso sí hay que decirlo con toda claridad pero para compensar Miguel Alemán hace una barbaridad es el primer presidente que comienza a incrementar de manera casi clandestina la deuda externa pues la recibió como comentábamos con 240 millones y la elevó a 382 millones de dólares y su sexenio es importante destacarlo se caracterizó por una gran corrupción aquí yo discrepo y con todo respeto el presidente López Obrador de que la corrupción corresponde al neoliberalismo sí por supuesto que la hay pero también la hubo en esta época y la ha habido en toda la historia de México como lo hemos platicado aquí y el sexenio de Miguel Alemán fue un sexenio de absoluta corrupción a grado tal que la picardía popular cuando no había memes había chistes decía refiriéndose al presidente está bien que robe pero que salpique todos querían tener parte de eso y es cuando se inventa aquella otra frase que se le atribuye a un funcionario César Garizurrieta que decía que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error frase que a partir de 8 días para acá ya no sirve porque hoy vivir en el presupuesto es someterte a la honrosa medianía que decía el presidente Juárez porque antes sí pues el chiste era vivir del presupuesto al erario público y es la frase que se inventa en época de Miguel Alemán que cuando entrega el poder al presidente Luis Cortines así como vimos el sábado pasado que el presidente López Obrador le puso literalmente una regañada política y económica al presidente Peña y el otro pobre pues nada más estaba haciendo cara sin aguantaba la primera vez que un presidente regaña a otra a otro sucedió cuando entregó la posesión de la presidencia a Miguel Alemán cuando toma la misma Ruiz Cortines en su discurso inaugural le puso una regañada por los muchos funcionarios corruptos deshonestos que hubo en el pasado se refería evidentemente al gobierno alemán e hizo la promesa de combatir la corrupción y en efecto don Adolfo Ruiz Cortines fue un presidente austero sencillo humilde tanto en lo personal como en su gobierno y México logró avanzar porque además tuvo en su auxilio a un gran secretario de Hacienda un hombre brillante inteligente que pertenece a una familia destacadísima de hombres mexicanos con un alto IQ don Antonio Carrillo Flores que era su personaje de primera línea en la inteligencia mexicana volvemos amigos enseguida ya estamos aquí amigas y amigos para el tercer bloque de esta tarde que se va muy rápido gracias a don Pablo López le aprecio muchísimo también a don Alberto Flores que me saluda desde Cuernavaca muchas gracias Luz María Salazar dice que le encanta el programa que amable que si en esa época todavía circulaban el oro y la plata no, ya no ya no en realidad las monedas de oro y plata directamente dejaron de circular como moneda de cuño corriente para la transacción comercial cotidiana cuando se crea el Banco de México y se convierte en banco único de emisión que esto es unos años antes en época del presidente Calles después se irá circulando alguna moneda de plata durante muy poco tiempo pero no ya todos los países del mundo utilizan el patrón oro y plata ya como referencia y la plata y el oro se guarda en las reservas internacionales y lo que circula ya son monedas y sobre todo billetes ya no es necesario el oro y la plata porque se supone que la moneda de bronce o de níquel y el billete de papel tienen un respaldo en oro y plata que está depositado en los bancos centrales también don Rolando Orozco que donde se puede cotejar esos datos pues es muy fácil va usted al Inegi compra usted el librote gigantesco en dos creo que ya son tres tomos que se llama Estadísticas Históricas de México que es una obra monumental y utilísima e indispensable para todo aquel que se dedique a la historia económica o social y ahí usted los puede cotejar que ahí los tome yo yo lo tengo ese libro ya hace muchos años tengo incluso dos ediciones una de hace como cinco años la más reciente y la otra de hace como veinte tengo dos ediciones pero es importante cotejarlos efectivamente don Jaciel Ponce me dice que si yo creo que es correcto el diagnóstico del presidente López Obrador de nuestra actualidad comparándolo con los hechos históricos si el diagnóstico histórico es correcto don Jaciel nadie pone en duda las cifras que están tomadas precisamente del INEGI en el cual México en aquel periodo de treinta y seis años que estamos examinando de manera rapidita pero completa si se creció un promedio anual de seis por ciento y hoy con trabajos hemos crecido al dos y pico por ciento esto es evidente o sea a nadie se le engaña también hay otra pues otra cuestión bien importante en esos treinta y seis años de mil novecientos treinta y cuatro a mil novecientos setenta el salario real de los trabajadores de todo mundo el ingreso real creció de manera auténtica el peso si alcanzaba los sueldos si alcanzaban y si eran remuneradores que era la idea que tenía don Eduardo Suárez cuando dijo que había que aumentar el ingreso per cápita de las personas y hoy en día desde las treinta y seis años el salario real no es suficiente va en declive aunque ganemos muchos pesos su valor es menor a lo que valían antes eso es absolutamente cierto lo que no me gusta y lo digo con toda franqueza es que regresemos al pasado porque las circunstancias fueron diferentes como ahorita veremos cuál es el secreto que tiene el desarrollo estabilizador por ejemplo se aplicó a una población de cuarenta millones de personas en los años sesentas hoy somos tres veces más no sé si la receta funcionaría también se aplicó en un contexto donde no había comercio internacional ni relaciones con otros países tan amplias que hasta por internet nos escuchamos de un país a otro simple y sencillamente era distinto esto es lo que no sé por eso decía yo hace rato cuando alguien me preguntó qué tipo de secretario de hacienda requerimos requerimos un hombre o una mujer que entiendan el contexto económico actual lo que es México y sus relaciones con el mundo no digo que no es cierta la comparación es real el presidente López Obrador es un hombre que maneja muy bien la historia pero no sé si signifique que le vamos volver al pasado repito porque las condiciones como ahorita veremos son diferentes miren déjenme regresar con Ruiz Cortines que repito regañó a su antecesor en la toma de posesión por la deshonestidad de los funcionarios públicos comenzando por el propio presidente como todos sabemos así que también hubo corrupción en aquel tiempo y pues don Adolfo Ruiz Cortines con don Antonio Carrillo Flores fíjense hijo de don Julián Carrillo aquel musicólogo mexicano inventor del sonido 13 hermano de un gran médico y rector de la UNAM que fue don Nabor Carrillo don Antonio fue un hombre de inteligencia privilegiada que en esta ocasión fue secretario de Hacienda más adelante será secretario de Relaciones Exteriores un hombre verdaderamente brillante don Antonio Carrillo Flores y él disminuyó la inflación anual en los seis años en que fue secretario al 6.4% en promedio la deuda externa la creció poquito la tomó con 676 millones de pesos de dólares la subió a 798 millones de dólares poquito pero las reservas pues las dejó en 412 millones de dólares es decir debíamos casi 2 a 1 ya no alcanzaba para pagar la deuda y sin embargo en sus seis años de ser secretario México creció al 6.1% anual sí sí lo hicieron bien y llegamos al momento al momento más destacado el que precisamente resaltó en su discurso el presidente López Obrador con mucha razón porque efectivamente entre los años de 1958 y 1970 bajo la batuta directora de un mismo secretario de Hacienda don Antonio Ortiz Mena de quien por cierto también les recomiendo lo puse en el Facebook su propio libro se llama el desarrollo estabilizador reflexiones de una época editado por fondo de cultura económica si se fijan esta época del milagro mexicano tiene dos pilares fundamentales un primer secretario Dardo Suárez que dura 12 años bueno 10 en realidad duró él y un segundo secretario al final que dura 12 años Antonio Ortiz Mena entre los dos se llevan 22 años de estos 36 son el que lo construye y el que lo lleva a la cima del éxito el desarrollo económico a través de la política que se va a llamar ya entonces desarrollo estabilizador un hombre brillante que era abogado indudablemente los dos libros las memorias de ambos secretarios son verdaderamente indispensables para poder entender los mensajes en clave que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador pero hay que decir lo que él no dijo son los años también de los presidentes López Mateos y Díaz Ordaz que sabemos hoy en día porque lo acabamos de conmemorar hace apenas unos meses que es el culmen el clímax del autoritarismo mexicano una de las reglas básicas para poder hacer que funcionara el desarrollo estabilizador es un gobierno fuerte y casi casi un gobierno autoritario como lo fue el de Díaz Ordaz menos el de López Mateos pero también tuvo lo suyito recuerdenlo esa es la edad dorada la edad eso sí que todo el mundo recuerda porque se creció gracias a las políticas públicas de economía que impulsó Antonio Ortiz Mena se creció al 7.3% en promedio anual una barbaridad más de tres veces lo que hoy estamos apenas consiguiendo y arañando pero hay un secreto hay un secreto don Antonio Ortiz Mena claramente en sus memorias dice que él no iba a recurrir porque él no creía en eso a la inflación como motor de incentivo económico es decir durante los 12 años que él fue ministro no hubo emisión de dinero ni emisión de billetes pero entonces el ingreso fiscal no alcanzaba ¿cómo hacerle para que el producto interno bruto crezca? ¿cómo hacerle? ¿cómo lo consiguió? lo consiguió para que el salario de los trabajadores el salario real creciera ya lo platicamos todo algún día si ustedes recuerdan de este tema cuando apenas era una especie de profecía hablé con mucho detalle el día exactamente sábado 21 de abril de este mismo 2018 pueden encontrar el programa en youtube ahí en mi página José Manuel Villalpando ahí hice una muy profunda análisis del desarrollo estabilizador lo hice en aquel programa 21 de abril de este año se los recuerdo pero para poder conseguir el aumento real del valor del salario cuando los mexicanos ganaron mejor que nunca hay el secreto y esto contradice lo que informó el presidente López Obrador lo digo con todo respeto que dice él que este crecimiento se consiguió sin incrementar la deuda pública eso no es cierto la deuda pública creció una barbaridad miren el primer año del presidente López Mateos la subieron a 700 millones de dólares seis años después cuando entregó la dejó en 1723 millones de dólares es decir la duplicó un poquito más el primer año de López Mateos la subieron a 2114 millones de dólares y el presidente López Mateos la dejó en 4262 millones de dólares es decir la subieron de 1958 a 1970 cinco veces el 500% esto no se dice mucho pero el propio Ortiz Mena lo confiesa en sus memorias que fue necesario financiar el desarrollo con créditos externos es decir con deuda externa y lamentablemente las reservas del Banco de México crecieron muy poquito cuando termina el presidente Díaz Ordaz únicamente hay en caja 820 millones de dólares que no alcanzan para pagar más que la quinta parte de la deuda externa claro dice Ortiz Mena y dice bien era una situación controlada porque es el equivalente a un crédito hipotecario en una familia que se avientan una deuda muy larga a 20 años y la van pagando poco a poco claro así si es manejable el problema vendrá cuando el siguiente gobierno pues sea lo que y contrate muchísimas más deuda externa y el siguiente haga lo mismo y después los mexicanos ya no sepamos ni cómo salir del agujero en el que los metieron por la deuda externa pero esto amigas y amigos hablamos enseguida ya estamos aquí amigas y amigos en este último segmento de esta tarde que si se va rápido rápido el tiempo gracias don Fernando don Fernando Montemayor me aclara que él no está de acuerdo con mi opinión porque cree que el presidente López Obrador no conoce la historia porque le da una interpretación distinta es que es el chiste de la historia que cada quien interpreta como puede porque recuerda usted que la historia no es una ciencia exacta yo mismo no estoy cierto a veces de lo que yo afirmo como interpretación sea lo correcto porque puede haber datos y puede haber otra forma de pensar que me contradiga esto es el reto y pero lo hermoso además también de la historia se pueden combinar versiones se puede debatir sobre las interpretaciones que deben dársele y de alguna manera se reúne con la idea que me dice don Alfonso Rodríguez Barrera de Salud Potosí que me saluda y me pregunta que por qué es la cuarta transformación que cuáles fueron las otras tres es que el presidente López Obrador justamente con una interpretación muy propia a la historia repito es su interpretación dice que la primera fue la independencia la segunda la reforma la tercera la revolución y me comenta don Alfonso Rodríguez Barrera que él ha escuchado que hay más claro que hay más una fue la conquista fue una primera transformación una segunda fue las reformas borbónicas que fueron fundamentales en México que es otra transformación en realidad estaríamos hablando es la primera segunda tercera cuarta quinta estaría la sexta transformación si es que queremos verlo así yo creo que hay todavía más pero bueno es la cuestión de interpretar la historia pero el presidente López Obrador miren tan sabe que tiene un libro que me acabo de comprar se los recomiendo yo lo compré por internet lo publica Editorial Planeta se llama El poder en el trópico y es un libro escrito por él que es la historia de Tabasco su estado natal desde 1810 al momento de la independencia hasta que termina o culmina la fase revolucionaria con la constitución del 17 se llama El poder en el trópico lo acabo de comprar hace algunas semanas lo empecé a leer y si es un uso de la historia interpretado de una manera que a mí en lo personal no me gusta mucho pero sin embargo es tan válido hay que leer de todo el mismo presidente López Obrador invitó allí en el Zócalo después de la ceremonia esta en la que le dio en el bastón de mando que ya platicé hace ocho días en el programa que hice para televisión en YouTube que es una ceremonia que se repite con todos los presidentes a todos desde Echeverría por lo menos le han dado bastón de mando a todo mundo él comentó que se va a fomentar la lectura de la historia y la historia como no es una ciencia exacta pues tiene muchas interpretaciones yo hago una de ellas pero hay muchas personas que hacen distintas como el propio presidente López Obrador así que su invitación será bien recibida vamos a leer mucha historia con todo tipo de interpretaciones en los siguientes años y aquí primero Dios las seguiremos comentando también le agradezco rápidamente a don Rubén Herrera que me dice que es un buen programa muchas gracias y lo que comenta se lo aprecio mucho don Enrique Deita me pregunta si da cierta aquella anécdota del presidente Luis Cortines que fue detenido en alguna ocasión por un agente de tránsito y le dijo cumpla con su deber yo creo que sí porque se aprecia mucho se parece mucho a la forma de ser del presidente Luis Cortines que era un hombre muy austero incluso en Veracruz en el puerto está su casa su casita en la que fue a vivir los últimos años de su vida y es una casa clase medida común y corriente un hombre verdaderamente austero pero bueno ya vimos que el desarrollo estabilizador tiene un pero la deuda externa creciente en sus últimos 12 años o la inflación tremenda en sus primeros 12 años es decir tenía tenía sus peritos pero vamos a hablar del gran secreto del desarrollo estabilizador de toda esta época ¿por qué puede lograrse lo que se consiguió? ¿por qué ese desarrollo acelerado? por algo que hoy no hay y esto es bien importante en 1951 el presidente Miguel Alemán casi casi a punto de entregar el mandato para que entrara en vigor a partir del presidente Luis Cortines que repito es el que crea en realidad el desarrollo estabilizador con don Antonio Carrillo Flores necesitaban un instrumento para poder gobernar es la ley de atribuciones del ejecutivo en materia económica que estuvo vigente en México desde finales del 51 al 52 en realidad y hasta el año de 1992 cuando fue derogada en tiempos del presidente Salinas de Gortari y fue sustituida por otra muy distinta que es la ley federal de competencia económica bueno el gran secreto del desarrollo estabilizador como dije hace un rato es un gobierno fuerte con un presidente que sí manda a veces autoritario pero que tiene como marco de actuación que lo faculta a poder disponer de todo con una ley que se llamó ley de atribuciones del ejecutivo en materia económica que hoy ya no existe pero esa ley es muy clara se le faculta al presidente para fijar precios mínimos y máximos de una gran cantidad de bienes y servicios el presidente fija los precios del maíz del frijol de las calabazas fija los precios de las telas fija los precios de las herramientas de las refacciones fija los precios de los automóviles fija los precios de todo y el presidente también fija los salarios mínimos fíjense que estas dos facultades son verdaderamente tremendas y absolutamente absolutistas para valga la redundancia son de un hombre poderoso fija los precios y fija los salarios y tercero también lo faculta para declarar que mercaderías que bienes que servicios se pueden importar de otro país y cuáles no son tres facultades que se le dan al poder ejecutivo indispensables para poder lograr lo que hizo porque aplicando esta ley conjuntamente con sus facultades que llamó Jorge Calpizo metaconstitucionales el presidente pactaba con los empresarios pactaba con los obreros pactaba con todo mundo de esta manera a un empresario o a varios empresarios los reunía y les decía los productos que ustedes fabrican no venden van a costar tanto claro le pelaban oiga pero todos no vamos a ganar no no eso cuesta para que el salario lo pueda comprar pero a ustedes en compensación les voy a dar varias cosas primero no van a tener que enfrentar huelgas yo me encargo de que los trabajadores que van a estar contentos con un salario creciente no se lancen a la huelga segundo no van a tener competencia porque yo presidente puedo determinar que artículos se pueden importar y cuáles no y entonces ustedes que están fabricando clavos ustedes que fabrican automóviles en american motors que es una compañía mexicana en realidad con capital extranjero pero hasta el 49% yo fijo el precio y nadie puede competir con ustedes no voy a permitir que vengan autos de otras barcas que no sean las que ya hay en méxico como ford volkswagen american motors renault y alguna que otra por ahí nada de que vengan bmsw ni mercedes benz nada de eso ni toyotas en aquel tiempo ni nada de eso yo digo que mercancías ingresan al país por lo tanto ustedes no se preocupen fabriquen como bien puedan porque no van a competir con nadie recuerden que lo que está hecho en méxico está bien hecho aunque estuviera mal hecho eso no importaba tercero miren durante 36 años no hubo reforma fiscal no hubo impuesto alto sobre la renta a las personas había un impuesto básico de control del 4% de ingresos mercantiles que a lo mejor se acuerdan los que tienen mi edad pero nada más el impuesto sobre la renta era bajísimo no se revisó nunca y el presidente les prometió además a los empresarios miren no les vamos a hacer auditorías fiscales así que ni se preocupen todos los empresarios muy contentos ganaron no por el precio de sus productos sino porque nunca detuvieron su producción por no haber huelgas porque no tenían que pagar altos impuestos y no los revisaban si hacían trampas y porque no tenían que competir con nadie y este es un poder del presidente consiguió pues que los precios se mantuvieran estables y a los trabajadores les ofreció miren no me hagan huelgas pero van a tener precios perdón sueldos competitivos que les van a permitir comprar cosas la gente compró tuvo créditos hipotecarios a lo grande mis papás fue cuando compraron su casita la gente compraba volvágenes renault la gente comenzó a viajar la gente comenzó a vivir mejor claro no para todos pero una gran mayoría de la población sintió una mejoría en sus salarios es decir se podía ¿por qué se podía? porque el presidente tenía este gran poder de controlar la economía a través de la ley de atribuciones del ejecutivo en materia económica este es el gran secreto de estos 36 años y particularmente de esos 36 los segundos el segundo bloque de 18 años de los gobiernos de Ruiz Cortines de López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz secreto 1 la ley de atribuciones en materia económica del ejecutivo que repito lo faculta para fijar precios fijar salarios y decidir qué mercancías se pueden importar y cuáles no secreto 2 en una temporada el desarrollo estabilizador tuvo como como incentivo la inflación después se detuvo pero después tuvo como financiamiento la deuda externa que con el presidente López Mateos se incrementa notablemente y todavía más con el presidente Díaz Ordaz creció brutalmente la deuda externa y esto esto ni se informaba pero ustedes lo pueden encontrar repito en las estadísticas históricas de México del INEGI que contiene toda la estadística desde que en México hay censos en el año de 1790 ahí se sabe todo y se encuentran todas las cifras que tenemos así que faltan esos elementos que el señor presidente López Obrador quizás ya consideró porque las circunstancias son distintas no había mercado global no había en ese tiempo forma de pues competir con las con otros países y hoy en día las cosas son muy diferentes pero esto vamos a platicar la próxima ocasión cuando continuemos el análisis ahora del neoliberalismo por lo pronto gracias a don Raúl Cruz en la operación a Guillermo López de Greta en la producción como siempre y ustedes amigos hasta pronto